Buenos días, soy el Sargento Primero González del Ejército Argentino, perteneciente a la Fuerza de Tarea Argentina 61 UFICIP. En el Día Internacional del Soldado por la Paz, quiero desearles un saludo a todos los argentinos y en especial a todos los soldados del mundo desplegados en misiones de paz.